San Juan Capistrano Para toda esa raza de Michoacán que ha apoyado la música de su compa Héctor Guerrero Vamos a echar este corredito por acá, a ver qué les parece plebada Esto que se llama la hija o consentido Al estilo de su compa Héctor Guerrero, ya se la saben, puro corredo agresivo viejo Y esto dice, más o menos, así Armas largas con los tubos equipados Con pistola al cinto se le ve al muchacho Su gente bien preparada pa'l peligro Los valientes por caníbal comandados Para cotorrear el mini calagrupo Y muchachas todo el tiempo le han rodeado En mi rancho muy a gusto me la paso Los panteras todo el tiempo coordinando El luz se activa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto es aventado Orgulloso de mi nombre y mi apellido A la orden soy el mini licenciado La confianza de sus padres se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que no imagina Su fortuna va creciendo y va pa' arriba Admira y respeta mucho a su padrino De Joaquín Guzmán ha dejado consentido Respetamos a mi nino sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefe de equipos y algunos mis compadres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Mi tío Pollo, hombre bravo y sanguinario Con el tigre todo está bien reforzado Tengo grandes amigos de mi confianza Es el quince clave y así le apodaron El joven ahora es mi mano derecha Se pone las pilas bien para el trabajo No me falla y cuida bien mis intereses Rectifico para mi es como un hermano Fin de semana nos vamos a la playa En convoy de carro lo vieron llegando La banda tocaba y el muchacho alegre Pues el gallo se encontraba ya posteando El oso y el javi son buenos amigos Se encuentra el perímetro bien reforzado Saludones por acá para todos los plebes del club de carros Los superiores de Orange County viejo Para mi compa George especialmente Para todas las razas de San Luis de Colorado Para mi compa Rommel, el compa Nelson Mi compa Ariel, el compa Chepe viejón De parte de su compa Héctor Guerrero Allá andamos al millón viejo, fierro Saludones por acá para todos los plebes del club de carros